Y lo habíamos anticipado, María Eugenia Poumé, ya con mandato cumplido desde su concejalía del Frente para la Victoria. ¿Cómo estás María Eugenia? Bienvenida. Hola, muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Por favor, gracias por venir. ¿Qué se siente haber dejado la gestión luego de tanto tiempo? Bueno, un poco rara el primer día o el segundo, porque uno está acostumbrado a tener la dinámica, pero después volví a casa y bueno, la vida misma, uno empieza a vivir la vida misma. Así que, bueno, estoy muy contenta también por lo que me toca ahora. Uno tiene que estar contento con lo que le toca siempre. Eso es verdad. ¿Qué balance? Un balance sumamente positivo. La verdad es que uno no sabe lo que es ser concejal, yo lo decía en el diario, antes de serlo y no se aprende en ningún lugar a hacerlo. Y la verdad es que es un honor, primero como ciudadana que haya sido elegida, y creo que esto es algo que todos quienes hemos sido electos concejales debemos decirlo, es un honor. Somos 20 ciudadanos, solamente en el Consejo Deliberante, más de los 150.000 seremos ahora que somos en Tandil. Así que es un gran honor haberlo sido. Un balance positivo porque he encontrado compañeros tanto de mi bloque como de la oposición y también de otros bloques que no han sido oposición a nosotros, pero no han sido en mi partido. Por ejemplo, Nilda Fernández, digo, por ejemplo, Claudio Erzinger, que han sido personas que me han ayudado y me han colaborado y han confiado en mí y se ha podido trabajar muy bien a pesar de las diferencias, en todo aspecto. Así que eso es muy bueno, eso ha sido muy bueno. ¿Con qué cosas decís, te has caracterizado por ser muy aguerrida, muy férrea en tus posiciones, en tus defensas? ¿Con qué cosas decís, la verdad me encantó haber hecho esto, te quedaste así como bien satisfecha y con qué cosas dirías, bueno, la verdad, no sé si me equivoqué, pero bueno, uno tiene con el paso del tiempo como una mirada más complaciente. Yo creo que uno, los primeros tiempos no, pero después cuando uno está en este cargo uno saca a relucir su propia personalidad y su forma de ser. Lo que yo fui como concejala lo he sido siempre en la vida, digamos, no he cambiado. Claro, creo que si uno trata de cambiar en ese momento, en realidad lo puede hacer por un tiempo corto, como en la vida. Uno dice, ay, bueno, cuando me case no voy a hacer tal cosa y después, primeros 20 días, después sales a relucir lo que uno realmente es, porque está muy bien. Yo estoy orgullosa de haber defendido mis convicciones y de haber, con mucho respeto, denunciado y puesto en conocimiento de la gente de Tandil, de quienes me han votado y de quienes no, situaciones que creo que ha tomado el Ejecutivo y que iban en contra del bienestar general. También estoy contenta de haber un poco impuesto en la cuestión de concejala, porque me parece que es darnos a las concejales, por más que sean concejales mujeres, por más que sea un nombre nada más, un lugar que debemos tener, porque somos diferentes los concejales varones. El uno y una nos benefició, porque ahora casi en mi bloque, casi que hay una paridad, ¿no? Pero también estoy contenta de haber defendido muchas cuestiones que tienen que ver con mi pueblo, el presupuesto participativo, que es totalmente desdibujado lo que debiera ser con lo que es, lo de la guardería, que lo conté bien en el diario, así que no lo voy a reiterar. Bueno, y muchas cuestiones. Al principio yo estuve en Economía y en Obras Públicas, y no era lo que yo más sabía, pero bueno, aprendí. Y lo que menos por ahí, que al principio yo dudé, y debiera haberlo hecho, de recurrir más a los funcionarios del Ejecutivo para solucionar algunas cosas. Eso me pareció que no estuvo bien. ¿Siguimos charlando en el próximo bloque? Sí, cómo no. ¿Te parece? Claro. Porque, bueno, es el balance que se hace de la gestión. Nosotros seguimos charlando con María Eugenia Paumé, concejal mandato cumplido, formó parte del bloque Frente para la Victoria. Bueno, y charlábamos un poco del balance, de lo que le gustó y de lo que podría haber sido diferente de su gestión. Yo siempre digo que hacer oposición siempre es difícil, pero hacer oposición en minoría es mucho más difícil, ¿no? ¿Cómo manejaron esta cuestión sabiendo que los números no daban en el Consejo Deliberante y que de alguna manera tenían que hacerse escuchar? Sí. Bueno, pocos han sido los proyectos que nosotros hemos presentado y han salido, la verdad. Pero siempre se hace todo en base al diálogo. Y en algunas cuestiones, cuando hay rispideces o se ve que va a tener un impacto mediático, el abrir la boca y el decir no estoy de acuerdo también implica que se vaya para atrás con ese proyecto, digamos. Creo que todo tiene que ver con la confianza y tiene que ver con el diálogo. Creo que nada se puede construir desde la antinada. Todo hay que construirse con las propias convicciones, con las convicciones del otro, pero siempre tratando de encontrar un punto de acuerdo en las cosas que se pueden encontrar de acuerdo. Hay cosas que de ninguna manera nosotros estaríamos de acuerdo con... Cambiemos y cambiemos obviamente con nosotros. Creo también que hubo un antes y un después en estos dos últimos años la conformación del Consejo Deliberante fue mucho menos belicosa. Nosotros al principio, quienes estaban en el oficialismo, eran más gorilitas. Más gorilitas. Mirá que puede ser el título mañana del diálogo. Te iba a decir lo mismo. No, no importa, pero sí, más gorilitas y estaban con el fervor de que habían ganado y que parecía que el peronismo estaba muerto para siempre. Y bueno, cuando uno a veces nunca ganó a nivel nacional o provincial o lo que fue, o una victoria como la que tuvieron, se embalentonaron. Después eso, como todo en la vida, va bajando las aguas y se logró un equilibrio. Vos hablabas de lo que pasaba a nivel provincia y nación, porque acá Lungui venía ganando ya desde ese tiempo. Vos hablás de... Sí, sí, yo digo que todo el tipo de cuestiones que se nos indicaban tenían que ver con el gobierno nacional y provincial peronista anterior al de Vidal y el de Macri. Yo creo que es un aprendizaje que se ha hecho en política en todo nivel. Yo los he escuchado a ustedes cuando llegaban, que se sacó el artículo 85 de la ley de emergencia, y esto habla que eso es la política, el arte de consensuar, de dialogar y de llegar a un acuerdo, de retrotraer las cosas que correspondan y de seguir con lo que uno cree a ultranza que está bien. Y eso también es lo que se hace en el legislativo. Cuando uno dice, uno no lleva un proyecto y sale así. Bueno, esto pasa. Uno presenta un proyecto como ejecutivo, como oposición o como lo que fuere, y están las comisiones para debatir, para arreglar, subsanar y mejorar. Pero muchas veces, María Eugenia, sabemos que hay intereses por detrás de cada votación. Seguro. Entonces, no termina siendo esa cosa de consensuar por valores propios o por estar de acuerdo y llegar a lo mejor, sino que tienen que ver a veces con arreglos políticos. Bueno, claro, digamos, los acuerdos políticos siempre existen. Lo que yo estoy diciendo es que justamente el legislativo, tanto nosotros en el Consejo como en la Cámara de Diputados, senadores, provinciales, nacionales, es el lugar, es el espacio pertinente para mejorar una norma, para quitar algunas cosas y llegar. Bueno, no se ha mejorado poco porque se han reunido tan poco. Bueno, eso es una vergüenza. Nosotros no. No, ustedes no. Y esto no es ni del gobierno anterior ni de este, es de todos los gobiernos. Yo creo que el que sube de diputado, de senador, es como que se amolda y, bueno, las reglas son así. Mirá, recién asumen vacaciones de veras. Los años electorales son nefastos para los legislativos. Yo creo que eso es algo que hay que inmediatamente modificar porque no tiene nada que ver con que sea un año electoral. Hay necesidades, hay urgencias y uno tiene que trabajar porque para eso le pagan. Y aunque no le pagaran, lo hicieran gratis, te eligieron para hacer eso. Pero una vez que asumen, se suben a la marea de todos. Y esto de todos los partidos. Yo confío que va a haber un cambio, como ha habido cambios en otras cuestiones. Yo lo veo ahora que hay un compromiso de todos. Porque hoy vi que el gobernador Morales instó a ir a dar cuorum, a discutir. O sea, creo que la situación que está el país es tan terrible que no se puede dar el lujo a ningún político. Igual se toman dos meses de vacaciones. Hacen el paquete, votan todo el paquete. Creo que ahora las extraordinarias van a ser durante todo enero. Y ojalá sí sea, Cecilia, porque el país lo necesita. Más allá de la elección partidaria que uno tenga. Estamos muy mal. Yo estoy hablando de todos. No, no, por eso digo. El país lo necesita. Sin hacer un juicio de valor respecto de unos y de otros. Pregunta chicanera, ¿puede ser? Sí, cómo no. Reflexión chicanera. Bueno, si se aprobaba el proyecto como estaba, casi que el gobierno no necesitaba a los legisladores. No, bueno, justamente por eso están los legisladores. Justamente por eso. Por eso el Ejecutivo es diferente que el Legislativo, es diferente que el Judicial. Pero parecía que, digamos, el proyecto como estaba, parecía que el Ejecutivo no lo veía de esa manera. Bueno, pero está bien. Yo quiero decir una cosa. Se llegó, llegaron hoy las comisiones, digamos. La mayoría de los diputados no conocían el texto tal cual había salido. Hay que sentarse. Eso nos pasa cuando uno trabaja con una comisión. Leerlo y, bueno, es decir, yo creo que muchas de las reformas que se van a hacer también surgen de disconformidades que han tenido dentro del propio partido gobernante, de mi propio partido. Pero está bien que así sea. La discusión, sumar, me parece que así está bien. Me parece que, ojalá, a mí, mucha gente en las redes dice, bueno, que hagan un DNU y listo. Es potestad de gobierno hacer un DNU. Pero no está, desde mi punto de vista, todo lo bien que debe estar cuando sale una ley de semejante magnitud. Una ley de semejante magnitud tiene que salir de donde tiene que salir, que es del Congreso de la Nación. Sobre todo cuando durante la campaña se habló tanto de buscar consensos. Sí, yo creo que los consensos es lo más importante. Por eso es eso algo que yo le reprocho al Intendente Lungui. El Intendente Lungui no respetaba los consensos logrados en el Consejo Deliberante. Se lograban consensos entre la oposición y el oficialismo y después cuando se elevaba o se consultaba, desde el Ejecutivo todo eso se bajaba. Y eso es una lástima. Por eso pasa en todos los niveles, a nivel provincial, a nivel nacional. Y está mal que así sea. ¿Por qué digo que está mal que así sea? Porque no se respeta la labor del... Se le baja el precio a la labor del legislador. Y eso no está bien. No está bien. Cada uno tiene que ocupar el lugar que tiene que ocupar. Y se debe respetar. Y si no, la democracia en la República no funciona. Yo creo que entre todos los políticos, el concejal, como lo vemos todos los días, les exigimos el trabajo, es de los políticos más respetados. Después uno va viendo que dicen una cosa y después se van en estos llamados acuerdos, van cambiando de parecedes, van cambiando de partidos, van haciendo... Creo que el concejal es el que el pueblo, la gente, más controla porque lo ve, porque lo llama, porque le dice, porque ves que te reunís todos los días. Creo que deben ser de los políticos que trabajan todos los días. Yo creo que quien se cambia... Casi todos. Sí. Claro. Sí, casi todos. Hay una excepción, por lo menos, en este momento. ¿Una sola? Sí. ¿Sí? Sí. Que no acude a las comisiones, sí, una sola. Una sola, por lo menos hasta que yo termine. Hasta que vos estuviste. Pero es así. Pero digo, yo digo, quien cambia de partido, no que está en un frente ese partido y por eso pasa ese frente, pero quien cambia de partido y cambia de convicciones, realmente es un mal político, porque es un transfuga. Uno cuando no está de acuerdo con algo, la pelea de adentro, la lucha, hasta que se pueda, y si no se está de acuerdo hay que dar un paso acostado. ¿Por qué digo esto? Porque si no, lo que uno está haciendo es... Entonces nos quedamos... Traicionando... No, no, no. No, 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 no. Porque entonces estás traicionando a quien te votó. Es verdad. Eso digo. Más allá de la conveniencia política. Yo, muchos me pueden decir, bueno, pero vos decís porque no vivís de la política. Más todavía, digo, quien vive de la política lo tiene que abrazar esto, esta cuestión, sabiendo que de ninguna manera puede faltar el respeto a quien te votó porque después no te vuelve a votar. ¿Cómo viste a nivel local, digo, este acuerdo que se hizo en el Partido Justicialista, juntando a muchos que en su momento, bueno, estuvieron distanciados en la vereda de enfrente? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo viviste? A mí me pareció bárbaro. Creo que, y más a nivel nacional, pero en Tandil más, porque nosotros éramos una bolsa de gatos, ¿viste? Y decían, no, el peronismo es una bolsa de gatos, nunca se va a juntar. Bueno, creo que la necesidad de la situación, no la necesidad nuestra, sino la necesidad del pueblo, la gente, lo mal que lo estaba pasando, hizo que nosotros tuviésemos que guardar un poco nuestros egoísmos, muchos, muchos egos, y construir algo que yo creo que es superador, y estoy muy feliz, y estoy muy contenta de los compañeros y compañeras que han accedido al Consejo Deliberante, primero porque son jóvenes, porque son grandes militantes, y porque tienen una gran sensibilidad social que es imprescindible para ser peronista o estar dentro de un frente donde eléjese al peronismo. Así que me parece que estuvo muy bien. María Eugenia, gracias por venir, por molestarte hasta acá. No, gracias a ustedes. Un día de mucho calor, como decíamos. Bueno, nos seguimos encontrando. ¿Te gustaría volver a la política? Sí, sí, yo voy a hacer política siempre, porque siempre milité, siempre hice política. Hacer política no es tener un cargo público, son cosas diferentes. Y bueno, seguro que me ibas a preguntar. No, si volvés al ámbito de la educación. No, porque yo estoy jubilada. Ya te jubilada, qué joven. Yo estoy jubilada a los 50, nos jubilamos porque nosotros aportamos más, quiero decirlo, no es que es una jubilación de privilegio. Bueno, ¿el 72% móvil por 6 meses? No, pero nosotros tenemos otro régimen. No, no van... Ah, ¿qué gestión? Nosotros tenemos IPS, IPS. Correcto. Es diferente. Yo me jubilé con el 70%. Con el 70%. Hay algunos que se jubilan más según la cantidad de aportes que tengan. Ajá. Pero, bueno, si me tocara en algún momento, ahora o después, que ocupar un cargo público, lo voy a, por supuesto, pensar, si eso yo puedo afrontar, porque creo que eso también es muy importante, pensar si uno puede afrontar el cargo público que te lo dan, porque uno no sabe todo, uno no es todólogo. Pero si fuera así algo que yo pudiese afrontar, de muy buen grado lo tomaré y haré, como siempre lo he hecho, las cosas con la mejor fuerza de voluntad y también siempre siendo profundamente peronista. María Eugenia, muchísimas gracias. Gracias. María Eugenia... Felicidades fiestas, perdón. Gracias, igualmente. Consejal, mandato cumplido por lo que era el bloque frente para la victoria.